Este no era el lugar para descansar Con un compa Que son dos veces ahí Lo había saludado Y esta supuesta chinita Dice algo en español Y yo aquí, what the fuck Ya llevaba yo como dos o tres semanas en Alemania Entonces yo volteo y le digo ¿Qué onda? ¿Hablas de español? Y me dice, sí, sí, soy costarricense Y yo, órale, qué padre Eso es muy importante porque al final acabé andando con la costarricense Y bueno, acabé totalmente enamorado de ella Entonces eso supongo que hizo esta aventura de Alemania Pues mucho más especial, ¿no? Porque además de que estaba estudiando Estaba viviendo en un país increíble En una ciudad súper bonita Viva de viaje Tenía buenos amigos La cerveza es buena Los dulcecitos haribos son los mejores del planeta Pues además de eso ya venía novia Entonces pues estaba bastante, bastante bien Y pues bueno, lo de esta novia pues implicaba varias cosas La verdad es que es una larga historia Si quieren a mí se lo puedo cantar en un video Ya que me gusta hacer esto Y salimos mucho de viaje Conocimos varios países ahí cerca de Alemania Y todo iba increíble Mejor que un cuento de hadas Mejor que cualquier película de Disney Cualquiera se quedaba pendeja Yo estaba encantado con Alemania Me encantaba mi apartamento Mi vida, todo paradísimo Se suponía que yo tenía que estar ahí Para tener un nivel un poco más alto de alemán Que bueno, no lo comenté Pero sí tenía un B1 en papel Pero la verdad es que estando en Alemania Te das cuenta que ese R1 Es un A1 avanzado Un A2, o sea es muy bajo Y en Alemania El lugar al que me fui Dresden Pues sí, era una ciudad grande Solo que en la parte que yo les había dicho Que estaba el aeropuerto Y donde yo me había quedado hospedado Pues era como las afueras de Dresden Era como estar en unos suburbios Y ya de acá para este lado Ya era la parte turística Y la parte ahorita Y donde estaba la universidad El hotel El lugar de los departamentos Los centros comerciales Las estaciones de trenes Todo, todo, todo estaba de este lado Y yo me di cuenta De que irte a esta ciudad Era como Los que son de México Me entenderán Es como irte a ver a Veracruz Cuando no sabes hablar español Porque hablan español Sí, sí lo hablan Pero lo hablan de una manera muy distinta Si te vas a Tabasco Si te vas a No sé Algún lugar donde tengan un léxico O una jerga muy distinta De expresiones raras Pues es igual en Dresden Ahí hablan un idioma Un alemán Muy diferente Al que se habla Por ejemplo en Berlín Entonces yo no entendía absolutamente nada Me tardó mucho tiempo Pasamos como un mes Un mes y medio En como ir agarrando Ese saborcito Las primeras claves que yo tuve Pues bueno Totalmente Un fracaso absoluto Y rotundo Yo llegaba Me sentaba Y yo sabía que no entendía Un caralón Pero bueno Me fui acostumbrando Y todo bien Va llegando La época Ya estábamos Y nos vemos Como por noviembre Diciembre Y me tocaba En teoría Yo iba a estar allá Nada más Cuatro meses Me regresaba Hacia los trámites Y volvía Pero se dio la oportunidad Por esta novia que tuve Que me dijo Deberías de hacer el trámite aquí Y ya no volver a México Así te ahorras el boleto Regreso Traslados La verdad Y bueno No estaba vendrándolo Así muchísimo Porque pues Yo la verdad Me quería quedar Ya de una vez ahí Para que me regresara Entonces Fui y hice mi cita Y la primera vez No me entendieron bien Y me dijo No es que tu no puedes Hacer este trámite Porque tu eres mexicano Y yo bueno Pues dije Bueno no pasa nada Y regreso a platicar Con esta chava La costarricense Me dice No es que Tienes que ir Y decir tal tal cosa Entonces yo fui Volví a ir Y me dijo No sabes Ahora si Tráete Que esto es importante Si quieres estudiar en Alemania Tienes que traerte El seguro de gastos médicos De todo el Studying College Que es el El lapso Es como un programa En el cual Tu te regularizas Con la prepa alemana Y tienes que tener Todos los gastos médicos Pagados durante el tiempo Que tu dura Este programa Tienes que tener Una cuenta de banco Con cierta cantidad Muy elevada de euros Tienes que tener Certificados Traducidos Con autenticidad De México De Alemania De la embajada Visas Fotos de tus papás De todos Tienen ahí Una cantidad Tremenda De requisitos Pero bueno Mi cita Me la programa Para enero Y esto lo hice Más o menos En diciembre En México Pasó un suceso Muy trágico Que fue lo de los 43 estudiantes En estas épocas Y se dio mucho Conocer En esta parte Del mundo Entonces Cuando yo tengo Mi cita En enero Pues la verdad Es que yo ya tenía Todo Yo estaba muy seguro De que no iba a haber Ningún problema Que yo iba a poder Empezar la universidad Muy rápido Entonces Yo hago este trámite El día Yo en Cocasica Tenemos un Con esta chava Yo tenía un Neda París Padrísima Ya casi todo Reservado Y me dice Ya sabes que En vez de que lo reserves Ahorita Resérvalo después Porque Te van a dar Tus papeles No voy a hacer Que haya algún problema Entonces yo digo Ah perfecto Voy a mi cita No reservo todavía Lo de París Voy a mi cita Y me dice No sabes que Tuvimos un problema Con México Y las visas Así que no vamos A darte visa Para que hagas Tu Schilling College Aquí en Alemania Tienes que estar Yendo y regresando Más o menos A la Schilling College Tarda un año O seis meses Tienes que estar Entrando y saliendo Mínimo dos veces En México Alemania Y Tienes que hacer Tus trámites Diferentes para entrar A la Schilling College Porque no tienes visa Entonces te vamos a ayudar Ahorita La Schilling College Tiene un problema Porque también nosotros Tenemos una crisis De refugiados políticos En Siria De Afganistán Entonces De partes de África Y de Medio Oriente Entonces Ustedes los mexicanos Por condiciones diplomáticas Van atrás En la lista De los que pueden aspirar A Schilling College Que hay varios tipos En Alemania Si quieres estudiar Finanzas Algo de Diplomacia O de Derecho O si quieres estudiar Medicina Son diferentes tipos Entonces me dijeron La que tú tienes que hacer Para la Schilling College Es complicada Entonces Entro como en un Dilema emocional De saber si Vale la pena quedarme Vale la pena regresarme A México No sabía qué hacer Entonces Le hablo a una amiga Que tenía una señora Que era muy amiga mía Y en Alemania Que se llama Sandra Le hablo y le pido consejos Y me dice ¿Sabes qué? La carrera de medicina Es muy larga Apenas se ha entrado A la Schilling College Tarda tanto tiempo No te garantizan Que acabando A la Schilling College Tú entres Acabandito A la Schilling College Entonces Puede tardarte Un semestre A seis años Que tú entres Entonces Pues bueno Entré una represión total Me fui a mi departamento Me tiré al piso Lloré como bebé Y en esa práctica Que tuve con esta chava Sandra Bueno Esta señora Me dice ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que Quiero hacer con Kristen? Bueno Así se llama Ya se ha salido Y así se llama La chava Mi novia de Costa Rica ¿Qué va a hacer con ella? Entonces Yo le dije Pues no sé Tal vez ella Se quiera venir a México Conmigo Y me dice ¿Sabes qué? Te recomiendo Que no le digas nada Porque si tú le dices algo Ella se va a querer A venir contigo Entonces Parece que Yo me voy A mi apartamento Lloro Me asomo A como un escritor Que tenía Y veo la foto de ella Y digo No mames No puedo Voy a mi cine Y entonces Parece que me quiero Así que Ve y dile Que tenga contigo Entonces Lo mejor que se me pudo haber ocurrido En esos momentos de mi vida Fue proponerle Que nos casáramos Acabando yo la carrera de medicina Entonces Fui Compré un anillo de compromiso Me fui a un centro comercial Y me acuerdo mucho Que llegué a una tienda De famosa Que hacen llavecitas Y le digo Oiga Necesito un anillo De matrimonio Para Pues ahorita Y me dice No, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo no Si es que le expliqué Ahí un poco Ya hablaba bien Además Llevaba Tres meses y medio Más o menos Cuatro Entonces yo le decía ¿Sabes qué? Me urge ahorita el anillo Entonces me dice ¿Qué talla es del anillo? No, pues no Ni puta idea Pues qué voy a andar sabiendo ¿No? Me dice ¿Se parece a mi mano A la chave? Así Y yo Pues sí Tú dame Cualquier cosa Pues lo vengo Y la regreso Yo no sé Al final Platiqué con ella Le di el anillo Salimos Salgo Día ahí En un lugar hermoso Dresden Tiene paisajes increíbles Les dejaré ahí unas fotos Y bueno La convenzco O le propongo En diagonal Convencí De que se venga A vivir conmigo A México Y padrísimo ¿No? La historia alemana Pues más o menos Acaba ahí Y sigue Bueno Ese episodio Acaba ahí Yo he regresado Meses después Sigo estudiando medicina Y como consejos Para irte a estudiar A Alemania Que bueno Ahí acaba Como un mes después Mi historia en Alemania Pero esos son Como los highlights O las cosas más importantes Que hay De ese primer viaje Que es muy épico Es que bueno Ya se viene a estudiar conmigo La de Costa Rica Yo estoy en la Nahuac Sigo estudiando en la Nahuac Vayan a ver mi video Se los dejo allá abajo En la descripción Si vale o no Vale la pena Estar aquí en México El chiste es de que bueno Si ustedes quieren intentarlo Lo primero que les diría Es que aprendan a hablar Muy bien alemán Y que sea un plan Que ya tengan de No sé Unos dos años Unos mínimo Con antelación Para que puedan tener Una preparación buena Y que se puedan ahorrar Mucho tiempo De ir a estudiar alemán Allá Que al final de cuentas Es lo mejor ir a estudiar allá O sea Si tú quieres aprender alemán Lo mejor es que te vayas Unos seis meses Y aprendas a perfeccionarlo Pero lo mejor es que ya tengas una base Y que vayas y lo perfecciones allá unos meses Te recomiendo que te vayas a Dresden Claro que es una ciudad súper padre La verdad es que es una ciudad que se recorre caminando Es grande Y tiene las suficientes cosas Para no aburrirte Porque Te puedes ir a un pueblito literal Hay uno que se llama Maisen Ahí cerca de Dresden Que es un pueblito literal Bicicletero Muy bonito Todo es espectacular Pero pues si no hay nada que hacer Entonces Es recomendable irte a Dresden Después me fui a vivir un tiempo a Múnich Un año después A Berlín Conozco varias partes Volví a Dresden Pero yo creo que Dresden es de lo mejor Porque pues hablan casi todos alemán En Berlín hay mucha gente Y en Múnich Que si hablan mucho inglés Entonces Si tu idea es ir a hablarle Mán pues te recomiendo mucho Dresden Te recomiendo que si eres mexicano Investigues bien las visas Y investigues bien Los requerimientos que tenemos Como mexicanos Para poder ir a estudiar allá Una buena opción Es que vayas a la CUTE Aquí en México Creo que en la Ciudad de México De Jardín Monterrey Y tal vez en otra ciudad No estoy muy seguro Pero es una gran idea Y ellos te ayudan A meterte en la página Por si no tienes algo Y ellos Allá tienen ya Sus residencias Para que vayas a estudiar Es una experiencia espectacular La mejor Que he tenido en mi vida Tomando en cuenta Los viajes Las personas que conoces Las amistades Mejores amigos De mi vida Los he hecho allá Los sigo viendo Viene mi amigo Álvaro Que conocí en Múnich En el GUTE Increíble Viene a México Yo he ido ahí A donde él vive En España Padrísimo Tengo amigos De casi todo el mundo Mi amigo Mustafa Ha sido mucho contacto Con él Etcétera Es una experiencia Padrísima Te recomiendo Que si vas a estudiar La Universidad de allá Y vas a estudiar Medicina Lo tomes muy Muy en serio Desde la prepa Desde la primera prepa Que te pongas a estudiar Es muy difícil Es otro nivel El que tienen ellos Es como jugar En el Barcelona Y en el Puebla Entonces Si es muy complicado Hay que dedicarle Muchas, muchas horas De estudio Investiga muy bien Si vas a estudiar Otra carrera Que no sea Medicina Bueno es mucho más fácil Porque el Studying Collect Hay unos hasta que Los puedes tú pagar Que no son públicos Porque los Studying Collect Son como Organizaciones O como Filiales De las universidades Que te dan esa Como esa posibilidad De que te reintegres O te integres A el sistema alemán Pero Tienes que aplicar Tarda mucho tiempo No cuestan Pero si tienes Las oportunidades Y lo puedes pagar Para el otro tipo De Studying Collect Para entrar No sea A finanzas O a Enfermería O cualquier otro tipo De carrera Es mucho más fácil Entrar Que Medicina Hay muy pocos cupos En efecto Las universidades No cuestan Son gratis El nivel de vida Es espectacular Porque ellos te van a dar Una tarjetita de metro Donde tú puedes ir Y venir A donde tú quieras Casi casi gratis Adentro de la ciudad Y si tienes suerte Creo que también Ahí en Alemania La gente en Alemania Es magnífica Cambia mucho La perspectiva De ir a Alemania Sabiendo hablar alemán Cuando no sabes Y o si no sabes Hablar alemán Hablando alemán Es mucho más fácil Los alemanes Entran en confianza Mucho más rápido Contigo Entonces De mis consejos Que aprendas alemán Lo investigues Con mucha antelación Que le de su importancia El tercero Que te fijes muy bien Que es que te vayas Ahí No vaya a ser Que no Te pase lo mismo que a mí Que no estaba yo Muy entrado Y que a la menor Casi tuve Una muy mala experiencia En lugares que no la tuve Pero que investigues Muy bien Los costos Bueno Irán un poco Entre los 750 euros Que creo que es Más o menos lo mínimo Un departamento en Dresden Compartido Te puede costar 200 euros Unos 4000 pesos mexicanos 4500 Si quieres una para ti solo Te costará unos 6000 6000 500 Todas son buenas zonas Cerca de la universidad Es lo que cuestan Entonces Son departamentos pequeños Pero Tienen absolutamente Todo lo necesario Todo en alemán Está muy bien estructurado Para que te vayas A estudiar con ellos Entonces No hay ningún problema Para vivir aparte Pues bueno Se puede vivir Desde con unos 300 euros 350 mensuales Aparte de los 700 Entonces yo calcularía Entre unos 1000 Y 1200 euros Al mes Que más o menos Serán unos 25 mil pesos mexicanos Si la universidad No cuesta Pero vivir allá Si tiene su Su costo Te lo puedes echar Desde unos 10 mil 500 12 mil Muy 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 básico Compartiendo El lugar en donde vivir Hasta 20 mil Ya viviendo Bastante bastante Cómodo Allá hay una cosa Muy padre Que se llama Fante Que tú reciclas Las latas O los Las bases de vinero Tú las puedes reciclar Y conozco amigos Que viven Haciendo esto Porque la gente Los deja en los botes de azúcar Tú los agarras Los metes En una máquina En el súper Te dan un ticket Y con esa Tú puedes comprar Tu comida Del día Así que opciones Hay Puedes conseguir becas Estudiar una Como maestría O especialidad O doctorado O posgrado Es más fácil Porque en México Te pueden dar Algún tipo de beca O allá mismo Te pueden dar Algún tipo de apoyo Económico Entonces Es una gran opción Alemania Es una magnífica opción Mi país favorito Por mucho Es la perfección Andando No son perfectos Evidentemente Los alemanes Tienen muchas cosas De mejorar Como cualquier país Pero es un país De primer mundo Es un país Donde se ve seguro Donde nunca Te van a saltar Las noticias Amarillistas En alemanes Son ridículas O sea Asaltaron O sea A un Extranjero Y le robaron Mente a los O sea De verdad Nunca hay un Es rarísimo Que haya un asalto Un asesinato Muchísimo más Y en México Bueno Acaba de pasar Que encontramos 150 muertos O cadáveres En un camión O sea La diferencia Es brutal Es muy tranquilo La fiesta Es buena No es tan cara Por ejemplo Como en Estados Unidos Pero tampoco es tan barata Como en México Las personas Hay muchos extranjeros Muchos extranjeros Que tienen el mismo sueño Que tú Entonces Hacer amigos allá Es bastante fácil Es una experiencia Que te va a cambiar La vida La forma en que valoras Las cosas que tienes En tu país Tu comida Tu familia Tus comodidades En Alemania No tienes coche Entonces Valoras eso Cargar el super Y detalles Que los aprendes A valorar Estando acá Aprendes a valorar Muchas cosas Aprendes a madurar Aprendes a estudiar Entonces Uy me cansé Si te puedes dar La oportunidad Y tienes la suerte De que tus papás Te puedan ayudar O que consigan una beca Tómala Tómala Porque es una experiencia Que jamás te vas a repetir Y pues bueno Eso es todo Por el video de hoy Lo hice en dos partes Porque más o menos Supongo que tardó Unos 30 minutos 15 cada uno Échenle muchas ganas Siempre persigan Lo que sueñan La verdad es que Es muy complicado Salir de tu casa Y buscar una cosa Que la gente Usualmente no busca Un sueño Más allá de lo que la mayoría Pero vale la pena Así que Échenle muchas ganas Tengan un excelente Inicio de semana Este video Se graban el lunes Espero subirme el miércoles La primera parte Y bueno Que más que decirles Que muchas gracias Y espero que estén Viendo todos nuestros videos En el que viene Comenten Suscríbanse Y déjenme cualquier cosa Que les interese Del tema de Alemania Chao